Es un verdadero lujo poder estar en uno de los que, según mi parecer, puede ser de los mejores auditorios al aire libre, por lo menos de la Comunidad Valenciana. Este tipo de festivales sacan la música a la calle y forman una muy buena unión con el público. Hay gente, de una manera más espontánea, puede disfrutar de un concierto y levantarse o tomar algo. Es muy interesante y muy importante porque no siempre se tiene la ocasión de poder llegar a los escenarios de música clásica. Y eso nos parece una situación fantástica que nos da opción a poder interpretar de manera familiar y muy cercana este tipo de música que muchas veces está casi un poco reservada. Nosotros sabemos qué queremos transmitir y, sobre todo, el saber qué historia queremos contar, y nos ayuda también a saber qué sentimientos y emociones queremos transmitir para que lleguen al público. Crec que en festivals como este hay muy pocos y, en cualquier caso, los que lleguen son muy necesarios. Es un carácter muy local, en muchos sentidos, aunque evidentemente hay mucha gente de fuera, pero es muy agradable, es muy agradable, es acostar la cultura a los pueblos, que tanta falta hace, y desde el mismo pueblo potenciar que venga gente de fuera y hace muchas veces de la ciudad, de Valencia, porque a la posta le parece realmente interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!